Y si supiera que decirte hoy No buscaría en este trago la solución La disco está repleta y solo me importas tú ¿Qué voy a hacer? Maldita condena Y si supiera que decirte hoy No buscaría en este trago la solución La disco está repleta y solo me importas tú Me importas tú, me importas tú Y le pregunto tu obra en tu guana de rojo Hoy quiero brindar por ti Y le pregunto si hablarte sería un error Hoy quiero brindar por ti Yo te quiero y por eso yo me desespero Esta noche yo me tomo el bar entero ¡Salud! No te pierdas, no me dejes, no te vayas sin mí Yo te quiero y por eso yo me desespero Esta noche yo me tomo el bar entero Y mañana regreso por ti ¡Oye, caballero! Y le pregunto tu nombre en tu guana de rojo Hoy quiero brindar por ti Y le pregunto si hablarte sería un error Hoy quiero brindar por ti No importas tú, no importas tú Hoy quiero brindar por ti No importas tú, no importas tú Hoy quiero brindar por ti Y si supiera qué decirte hoy No buscaría en este trago la solución La dispo está repleta y solo me importas tú ¿Qué voy a hacer? ¡Maldita condena! Y si supiera qué decirte hoy No buscaría en este trago la solución La dispo está repleta y solo me importas tú Me importas tú, me importas tú Y le pregunto tu nombre en tu guana de rojo Hoy quiero brindar por ti Y le pregunto si hablarte sería un error Hoy quiero brindar por ti Y le pregunto tu nombre en tu guana de rojo Hoy quiero brindar por ti Y le pregunto si hablarte sería un error Hoy quiero brindar por ti Hoy quieres brindar por ti Hoy quiero brindar por ti Gracias por ver el video.